¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie de Minecraft. En este caso estamos con Schneider como Steve. Solo tú y yo estamos como Steve, ¿eh? Los demás están como Draco. Tú y yo... ¿Sneider? ¿Me escuchás? ¡Hola chicos! Eso, perfecto. Bueno, Schneider, esta es una nueva serie. Lo que tenemos alrededor son youtubers que están por Discord. Me cago en todo, Schneider, basta. Eh, nosotros... No, no, Schneider no. ¿Qué me hiciste, cabrón? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La esorcista! Bueno, el tema. Estos son tres youtubers, les dejaré abajo los canales en la descripción. No sé por qué... La serie se llama Magic of the Mod, parece ser, o no sé. Después veremos lo de la serie. ¿Sneider está mirando para abajo? En la serie no, lo del nombre. Los huevillos entretenidos, ¿no? Los huevillos entretenidos. Y bueno chicos, estos son los nuevos integrantes. Water y T, Altemod y Brawly. Brawly como el de Goku. Así que... Schneider, ¿de qué va a tratar esta serie? Cúntame. Esta es una serie de Minecraft con mods, que nos iremos pasando todos los mods poco a poco. Y sería todo. Vale, no. Básicamente es una serie baja... Bajada... Bajada... Básada de magia. En los cuales vamos a estar todos y supuestamente tenemos que hacer todos cosas distintas. Así que vamos a proponernos un reto a nosotros dos en esta serie. ¿Qué será? Pasarnos todos los mods. No, no, no. Vamos a hacer una construcción así... Y piensa algo, un Creeper, Enderman... No necesariamente tiene que ser la casa, ¿eh? Un Creeper. Creeper, listo, Creeper. Hay que buscar lana y cactus. ¿Tú ya empezaste la serie? No. ¿Por qué pones esas pausas hasta ahora, me macho? Es que estoy viendo cómo reacciona mi Minecraft y... Digo, mi Internet. Yo veo que está como el culo. Listo. Vámonos, Snedder. Corre. Bajando. ¿Cómo bajamos de aquí, por cierto? A vos, chupan... Ah, muy bien. Snedder, te acabas de tirar. ¡Vamos, obros! ¿Qué peones de estos locos? ¿Sabes qué me da risa, Enderman? Es el que te veo moverte encima de una mesa, pero no... No te vi bajar, ¿sabes? ¿Bajaste tú? Bueno, supuestamente estoy abajo. Estás encima de la mesa, ¿sabes? Voy desconectando. Dios mío. Fui dibujador. Yo sigo jugando y ver que... ¡Uy, la madre! Con razón me dieron filete para empezar. ¡Uy, la madre! Sí, la madre, la madre de todos juntos, ¿sabes? No me hace empezar tengo dos corazones. Me voy a meter adentro de una casa hasta que vuelvas. ¡Hala, señores! Por cierto, el pack de texturas voy a ver de cambiármelo porque es lo más feo que hay, por cierto. ¿Sí? No me dejas entrar al server. Por felicidades, ¿sabes? No, este no, este no, este no. ¿Tú estás grabando? No, menos mal, ¿no? Menos mal, imagínate grabando y así. Por cierto, chicos, este video va a durar un poco más de lo normal porque es un inicio de serie, siempre los inicios de serie duran más de lo normal. Así me gusta más. Y ahí me gustan más los aldeanos. Por cierto, chicos, los aldeanos duermen en camas. ¿Sneder? ¿Entraste ya? Que deberían dormir en el suelo, pero pues duermen en camas. Por lo menos duermen mejor que yo, ¿sabes? Water está ahí. Parado. ¡Ay, Dios mío! ¿Tienen esto? ¡Uy, una mesa, Snyder! Tengo una mesa, para empezar. De arriba, Snyder. ¡Uy! Mirá lo que tengo aquí. Esto es mío, mío, mío y mío. Listo. Yo me estoy robando cosas, Snyder. ¿Qué te parece? No van ni 15 minutos de serie y ya estoy robando cosas que no me pertenecen. ¡Hijo de puta! Los marcos también, a ver si los puedo sacar de... Sí, los puedo sacar de la pared. ¡Qué grande, la mano! Eso, todos los marcos míos, listo. A pastar. Bueno, y que sigo sentado. Y, bueno, es un progreso, yo te veía parado, ¿sabes? Afloja esas piernitas. ¡Ah, no! Estoy parado. Vale. Voy a quitar cultivos, a ver, con clic derecho. Bien, con clic derecho se quitan, ni siquiera necesito replantar. Toma ya. Tengo como... No, rompe todo eso. No voy a romper nada. Se poblaban un calomón, pero... ¿Qué sé yo? ¿Qué sabemos? ¡Ay, entra servidor! ¿Pudiste, entraste? Entra... No me va a salir nunca nada, sí. Me encanta que se... Eh, nuestros compañeros de serie siguen allá arriba hablando entre ellos, ¿sabes? Yo no sé qué están hablando o si son demasiado elocuentes, pero... No me... No me mato en esta serie. Bueno, más... Más que compañeros de serie... Administradores del servidor, ya. Administradores del servidor. No, que ni siquiera son administradores, que creo que los administradores son otros. ¡Ay! Snyder, para cuando llegue, yo ya me habré hecho una casa. Me habré pasado el Minecraft. Bueno. Snyder. Ahí está. Ya. Tengo cactus, Snyder. Felicítame. ¡Tepe! 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 ¡Eh, que me va a dar! Vale, listo. Aquí vienes, Snyder. Estarás en... Ay, gracias. Bueno. Bueno. ¿Por qué están? Estabas tú tan lejos que llegamos, campeón. Ni no. ¿Dónde voy a estar en Nether? Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cómo puede ser que esto te vaya mal y a mí me vaya a... A... No puedo leerlo. A ver cuántos FPS me va a hacer. No, es que... No, es que no me va mal la mouse. Es el internet. Bueno. ¿Cómo el internet? 20 y... 30 FPS me va. Casi. Se van a escuchar una puerta abrirse y cerrarse. La puerta de... ¡Ah! ¿Techo? No, pero te veo la... Me ves la... Me ves desaparecer y entrar. Tú, dale click izquierdo y llévate todo el trigo que puedas en Nether y las semillas. Importante, las semillas. Vale, yo no sé... ¿En qué dificultad está esto? ¿Sabes? No, bueno. Lo huevo. Lo huevo. De la izquierda a la derecha. De arriba a abajo. Pregunta tú que tienes buena conexión. Pacífico. Y pa... Y pa... Y pa... Y pa... Y pa... Y pa... Y... Y... Y pa... Y... Y... Y pa que... Y más que se abrió el PC y se abrió sin sonido... genial como te quiere tu computadora y te acabo de perder no no tu tranquilo ahora haz ttp en cuanto yo te diga que yo estoy corriendo che no hay flores del botanyo que pasa si yo tengo una esponja pero no me entra no me va muy bien la conexión ya tengo flores del botanyo el inicio tu te vas a meter con el botanyo si a ti no te dejo meter yo tengo hilo a ti no te dejo meter con el botanyo que lindo a mi me tocaron chicos los mods difíciles y a nether se eligió los mods sencillos iron chest igual como vamos a estar esta vez vamos a jugar un poquito los dos con cada mod se me va a hacer un mod selectivo para cada uno espero poder ayudarlo con el botanyo y no ver que se está matando con 3 florcitas locas sabes y saben que es lo más entretenido que las flores iban ganando no es tan pacífico encontré un creeper veloz uy que rápido joder snyder hice un buraco acá ese es más rápido más rápido que pero por qué tan rápido el creeper no entiendo en un momento estaba allá y ahora está acá estaba acá ah bueno o ese es lag o creeper va rápido había un mod de enemigos y esto no joda que no sé qué es de todos los mods que vi solo ese no sabía que era felicidades ¿no? por hacer mod packs joder tú estás dentro del servidor ¿no? estás haciendo algo ya 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 estoy estoy ahora está haciéndome herramientas de piedra si tú haces herramientas yo voy cogiendo cosas del exterior y nos juntamos cuando del amanecer así no nos matan este servidor está mucho más sencillo tengo cosas del witchery está mucho más sencillo de lo normal muchísimo ¿no ves que ya no tengo que colocar antorchas? muchísimo por cierto tengo tampones muchos tampones bueno otra vez con los tampones otra serie con el mismo nombre de los tampones y bueno si me tromó a mis novias ¿qué quieres? ¿qué quieres que le diga que no? bueno no güey no era decirle en ese momento no ir a la farmacia y me van a matar en él si exacto mira justo a la alegría a la puerta suprema todos recenle a la puerta ¿qué te pasó? ¿estás aclarándote la garganta? si uy mira estas se van a llamar paraguas paraguas violetas paraguas violetas y este cacho de moco uy la maos ¿qué te pasa? me caben los nombres a las flores nether pásame un paraguas y pásame un cacho de moco por favor vale yo no sé ¿esto tenemos minimapa aquí? no tengo que ponérmelo joder ala nether vamos a tener que uy chaval me están dando unas ganas de estampar este internet por allá chinatown 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 jajaja bueno pobrecitos los de chinatown no apague la pc y todo apague la pc ¿como? jajajaja mira así es como se trata una pc chicos dejan de escuchar sepan que nether tiene un trato muy especial y alegórico con el pc ¿saben? si si o sea que básicamente yo no sé si me estoy alejando acercando de cualquier cosa ¿no? no sé bueno ¿qué feo? ¡eh! electrobox wizard ¿qué es esto? ¿eh? tengo flor, cristal, más y una araña ¿lo te digo? bueno uy 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 es nether es nether hay que ¿cuánto duré? no sé por qué no te vi morir mira burlado todavía no morí ¿eh? ah hay una araña eso sí dándome vuelta por la cabeza pone mi pregunta ah es que no se escucha el pc es que yo le voy a ver el volumen a los cascos por el que nos dejo sordo aplaudanlo aplaudanlo que nether es el cada día más inteligente chicos todo por la culpa del disco sí porque chicos había un chico en el disco que nos había llamado para que grabemos no nos va al disco rellamada no nos va al disco cuando abrimos minecraft pero había un chico que habló no sé si es youtuber o qué pero no es creador vale nos reventó los oídos de una forma tan magistral impresionante impresionante hace mucho que no me sentía que alguien me traba la grava los oídos puente a puente ¿sabes? impressed impressed tú estás así tú estás no ya no hay nadie adentro ¿sabes? no dicen vamos a hacer el primer episodio de una serie chau 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 adiós vale vaya bien hola encontré colinas ¿sabes por qué también me quiero poner en minimapa? porque quiero ver cuánto nos alejamos del spawn como tal yo creo que estoy lejos creo eh de acá a seguridad nada pero igualmente no escucho el pc igualmente no escucho el pc ya ha reventado pero ah por cierto chicos le puse un disco extraíble de 8 gigas al pc y se ve que no tengo un buen procesador y me andaba como una motocicleta así que no lo vuelvo a conectar nunca más en mi vida así de risas porque esto esto las posibilidades de que me explote el pc por una tontería de esas son tan altas tan altas pero tan altas pero tan altas que creo que le acabo de dar vuelta a todo el poblado ¿sabes? encontré uno nuevo a ver si hay algo en la forja oh no es nuevo encontré un loto negro es nether vale una caja del 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 heavy craft obsidiana un pico de hierro 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 y esas cajas y lingote de hierro ¿eh? acero eléctrico y un lingote de hierro ¿qué te parece? me parece genial eh que aquí se pueden hacer mochilas ¿no? pero de forma más difícil de lo normal ¿no? sí supuestamente aquí había una forja y algo más eh ah esto es un esto es un uy mira librerías esta no la voy a desperdiciar no cabrón es nether si vamos a tener los dos cosas a ver aquí vamos a vivir juntos o morirás ¿al fin vamos a vivir juntos? y sí ahí es nether aprende a diferenciar cuando yo digo un chiste es que a nether le digo me dijo no no vuelvo a vivir contigo y yo bueno bueno aquí somos en este lugar somos extraños y vinimos a conquistar más allá de eso no sabemos lo raro acá eres tú a mí no me voy extraños no extraños para ellos no extraños en general tengo un cafecito aquí tengo que comprar un malo por cierto aquí no hay 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 pero ¿cada cuánto? no sé pero o sea no es tan no es tan tan apresurado pero si te aparece el mensaje o sea no se te aparece creo que en azul como tal sino en rojo cosa de guarda cuidado bueno lo prefiero así ¿sabes? no botes cosas que no respondemos aquí aquí las posibilidades de que te devuelvan las cosas son un poquito menores que en el otro uy más librería en el otro tampoco bueno en el otro a veces servía alguna posibilidad que a ti te devolvieron en una temporada algo me acuerdo pero después la volviste a perder me devolvieron el marvel porque alguien había bugueo en el servidor y eso y eso que me tocó rogar madre me tocó rogar si no me hubiera tocado me hubiera tocado escuchar a la más para la mina y yo por allá bien solo para la mina quiero que te quiero volver a perder perder nada en este servidor uy otra hey ¿qué pasa como que este pueblo está lleno de librería? por eso es que eso es lo que yo me asombré cuando entré ¿qué quiere decir? y no te asombraste de otra cosa cuando entraste cuando me viste no me cago en ti ¿se hiciste herramienta ya de piedra y eso? tengo un pico de hierro bueno bueno de los cofres que este pueblo parece que era rico porque sí tengo 52 55 58 58 61 ¿viste los sonidos que hace cuando uno corre y todo eso? y hay un sonido de naturaleza y todo eso no no lo ha puesto cuidado se nota que no lo has puesto cuidado escucho como eructos pero más allá de eso pero no sé si son del micro no sé no sé si son del micro venido revisa si es tu vecina ahora vecina ¿te está haciendo ruidos? ahorita ok no no ese no ese es del Minecraft creo que es un sapo del Minecraft ¿cuál? y me responden con golpes ¿sabes? vale esto no esto este sí este ya lo tengo no este no lo tengo este lo tengo este no lo tengo y este de acá arriba ¿amá donde aceptas? ah sí ya que esta mochila ven aquí y coge las cosas que están en el suelo toma ¿qué pasa? eh quédate ahí ah mira ahí hay más librerías voy a buscar no no yo no yo no yo no que no tengo espacio no tengo espacio no tengo espacio agárralo son tus herramientas adiós a mi huevo deja esto y nada más ¿no? listo vale ahí está y coge esto si puedes esnether ah por cierto toma tu pala eh tengo 6 de obsidiana mira ese es el clear lag ahí está sino que está en inglés mira que lindo son 60 segundos son un pelín más sofisticados ¿sabes? listo vámonos de aquí esnether porque estoy cansado de hacer parkour en una simple aldea de de sin molestar los señores de aldeanos y en la última ahora a ver háblame hola te quiero ahí está ay que joder que lindo esperan que voy a conseguir esmeraldas listo dos esmeraldas en nether ahí de risas uy y comida ven por aquí y experiencia uy mira que tienen aquí por acá vale ah por cierto no le pegues a los aldeanos ¿por qué? porque en esta como que en este pack de mos hay guardianes o sea ah no si yo los conozco pero es de aldea en aldea no sé si en esta si en esta hay si no hay que pegarle a los aldeanos vale si le pegas te llevas tú la hostia por dos por tonto ah mira de aquí veo a los guardianes si si están por ahí en el ¿revisaste todas las casas? si las revisé todas creo ok parece genial tendríamos que ir fijándonos y establecer por cierto ¿dónde estás? ah ya te vi y si ¿en qué dirección vamos? porque no no sé si escucho los sonidos ¿sabes? que es raro en maincraft por defecto escuchar pájaros por allá vale espera que termino de comer eso hay hay carbón cojo carbón no después vamos a la mina ven tirate el agua si puede irse a tirarse al agua irse a tirarse eh decí que había bloques abajo ¿dónde hay más? ah se escucha ruido como que hago bueno bueno vamos a ir tranquilo eh mira nether mira nether ven mira escuche caminando por aquí una caída mortal jajaja jajaja ay no está el chisel jajaja ¿está el chisel? no me lo dice porque no quiere hacerse una casa de marzo jajaja 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 a verte vente para acá agarra pure lili pure lili agárrala agárrala jajaja si ya a cazar a cazar vacas vacas cuero toma que lindo uy perdí un poquito de carne uy ovejas mátalas y haz busca de hacer bótica de pétalos jajaja para si jajaja 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 cuando no sabe si se ríe o muere jajaja 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 Y las antorchas, bien, ¿no? Las hacemos. Ah, no, coge madera. No tengo espacio. Me encanta. A ver. El cobre lo tienes que hacer tú. Vale. Y ¿cómo se privatiza aquí? Con un palo. O sea, los mismos co... ¡Oh, loco! Sí, te los estoy tirando porque así tenemos desde ya un reservodrio de sangre para el modeste, ¿sabes? Eh, con un palo, usa en vez de una asada, pero los mismos comandos. Eh, barra reselete der. Bueno, 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 para. Cabro. Pobre vaquita. Vacas, ovejas. Ahora bajo un pollo, queda tranquilo, pero creo que ese no se mató. Pero, uy, mira la cantidad de vacas que hay aquí, en él. Ay, que me ha entretenido bastante esto. ¿Me puedes aceptar el TP? ¿Pero qué? ¿No te vas a quedar ahí abajo? No, no. No, aceptame el TP que quiero hacer algo. Listo. Yo te senté. Listo. Ahora cojo madera y hago un barra baguio. Ahorita te haces este peto. Vale. Así de fácil y sencillo. Yo sigo tirando vacas. Eh, a mí, yo, a los míos. Vaquita, eh, eso le llegó un golpazo antes de morir. Tú también, ven. Ven. Y abajo vamos a tener cuero, Nether. Yo he cogido por ahí. Vale. Chicos, el pain de mods, eh, vamos a ver de hacerle una review, quizás, eh, por separado, o cosas por el estilo. Lo único que se les puede decir es que hay 38 mods. Sí, y que esto va de pipí cucú, ¿sabes? Va re bien. Vamos a hacer... ¿Y qué te parece si hacemos tipo cazadores de logros? Esta vez. Tratar de conquistar todos los logros del Minecraft Bass y después seguimos con los de los mods. ¿Qué te parece si hacemos tipo cazadores de logros? Sí, a que Nether encuentre la clave, ¿no? Vale, te... No, la mouse, cabrón. Te veía las intenciones. Te veía las intenciones. No, ¿qué intenciones, Nether? No, ¿qué? Ahí está. Uy, mira. ¿Y el cuero? Ah, claro. ¡Oh! Bueno, bien que vas a durar. Escúchame, ¿me pones un cofre? Espera. Hacer esto acá. ¿Tienes lana? Tengo frío en las manos. ¡Ah! Y ahora colores le están... ¡Ah! ¡Ay, me quemé las manos, Nether! A ver, esto acá. Esto acá. Hace sonidos hasta para hacer un cobrito. Vale. Ah, me estás dejando flores. Vale. 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 Listo. Terminé. Ya no podemos subir. ¿Por qué? Ah, muy bien. A picar. Eh... ¿Tú escuchas un ruido raro? Mira, toma. Chéquese ese ruido raro. Toma, vamos. Toma. 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 Listo, mucho. Acá el nombre es para tus suscriptores. Vale. Y si hacemos jeringuillas de este mod ya y nos ponemos a coger toda esa sangre que tiré. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Así de... Ah, pero nos tocaría ir por cristal o por arena, mejor dicho. Y aquí debe de haber arena en algún lado, ¿no? Si quieres, quédate en la mina y yo voy a hago eso. En la aldea que vimos recién. Ajá. Vale, yo me quedo cuidando aquí las cosas, ¿vale? Voy a hacer un horno. Por cierto, eh... ¿Te fijaste cómo se protegen las cosas aquí? Sí, ostras. Que con un palo la mouse. Ah, con un palo le pego. Vale. Sí. ¿Te puedo pegar a ti? El otro click y el otro click. No, no, pero ¿qué vas a proteger? Y me quedo. ¿Qué leches? ¡Es nether, es nether! No te muevas. A ver, es nether. Mévete. ¿Qué leches? Es nether, que veo donde caminas. ¿Por debajo? Mira, 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 mira. Quédate, quédate, quédate. Quédate aquí abajo, acá, aquí abajo, mira. ¿Se ve cuando se mueven las cosas aquí arriba? Mira. ¿Y tú cómo hiciste para...? A ver, espera, espera. ¡Tú vas a buscar, cabrón! Mira, 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 mira. ¿Ves? Sí, yo sé. ¿Ven cómo las partículas? Eso. Mira qué interesante. El tipo del sorprendido. ¿No me lo hagas carbón? Es la primera vez que puedo usar partículas en Minecraft. No me hagas así, nether. Espera, por cierto, las tengo activadas, ¿no? ¡Ah! ¡Ay, voy a llorar en nether! ¡Ah! ¡Ay, voy! ¡Ay, voy a llorar en nether! ¡Ah! ¡Ay, voy a llorar en nether! ¡Ay! ¡Ay, voy a llorar en nether! ¡Ay! ¡Ay! Así sea 3 o 1 o 2 Ya voy, ya voy Espera que estoy en eso justamente Por cierto, chicos El pack de mods tal vez no sea muy grande Pero si tiene mods Difíciles, así que Mira, para que la gente entienda Tiene la misma cantidad de mods Que Karma Land 1 ¿Qué te parece? Con eso les conquiste los corazones a todos Y a todos Y la misma lluvia que en Karma Land 1 Me ha dado un dodo Espera que te golpeo el pechito De espaldito Cabrón ¿Qué dice? Vengan a presentárselos De Sky, busquenme en Water Barra baja YTE ¿Qué dice? Creo que nos vayamos a presentar Si no estoy mal Algo así Ah, después Me imagino El primer episodio A Netherman A ver, voy a coger agua acá Y voy a subir con el agua Arena Sí, yo sé Sí, yo sé Me dice Che, lo que yo no veo son muchos ni minerales nuevos, ¿sabes? ¿En qué ves? Uy, mira que partículitas lindas Más tenés, se enamoró de las partículas Es que ¿qué quieres? Es Nether, es el primer Minecraft que puedo tener con partículas Tú, a lo mío Y ¿sabes lo que va a ser Thumb? Ah, cierto que no hay ¡Ah! Eh, tengo dos niveles de experiencia Esto va a ser bueno porque al estar un poco más fácil en Minecraft No nos van a matar tanto Aunque va a ser medio triste para mí Y el tema de las skins, chicos, voy a buscar la forma de resolverlo Quédense tranquilos que esta noche no duermo Eh, no Este tipo no entiende que es primer episodio Que no queremos No queremos qué? ¿Quién? Pues de Sky, búsquenme Búsquenme Me encontrarán En el país de la libertad Vamos, subí Vamos, la mano, ya casi subo Ahí estamos, la mano Subí Eh, ok Eh, te dejo agua por si quieres subir Pero voy a ir a por Tú tienes que bajar Yo subir, tú tienes que bajar Voy a coger otro poquito de agua Y voy a ir a buscar el poblado Uy, de las flores blancas Mía Mía, 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 mía Comida, comida, comida Uy Ah, encontré el poblado Uy, vacas Listo ¿Cómo se llama en el Discord? Abuela y pelendengue Abuela y pelendengue Abuela y pelendengue Abuela y pelendengue ¿Qué quiere que utilicemos en esta serie? Lo dijo Lo dijo la mano Yo no fui Tranquil, esperanos Tardaremos lo que tengamos que tardar Igual lo tuyo Y si hacemos un mini corte mientras tanto Mientras tanto, ¿por qué? Para ir a hacer eso y que nos dejen de estresar No, que estresen Si en total es líder Le agregan Le agregan Calidad al video ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Tiene más contenido Letras en la parte de abajo Todos quieren letras en la parte de abajo Bueno Eh, y nosotros no se las vamos a poner nosotros en edición Porque yo no edito Ni aunque me quieran cortar los huevos Ni aunque Ni aunque digan cosas De escrotos En videos de LOL Yo no edito ni en ese momento Mira si me voy a poner a editar Para alguna tontería de esta ¿Qué no? ¿Qué fijo que no? ¡No! ¿Escucharon chicos? No Ah, sí Ahí está Todo Listo Tenemos un montón de hierro, Snider Sí, sí Ya voy con la arena Vale Yo aquí despedido Igual creo que la mina a mí se me terminó ¿Sabes? A mí se me terminó A otro les continúa A mí se me termina con la grieta ¿Sabes? La grieta, madre mía Por cierto Después de este episodio Para que la gente se ajuste A los horarios Entienda en qué horario los grabamos Voy a subir El Ok, búscame a mí ¿Cómo? Opai Dragon se llama Madre mía ¿Sabes que? Esa serie es la que Miraba el innombrable Y que cerró el Sí, te lo conté el otro día ¿No? Cerró el estudio Lo mismo que le hicieron a Bleach ¡Ostras! Gracias Snider Acabe de aclarar Que no estoy Desde su teléfono Dejó el teléfono Al lado del micro Para yo podré escuchar Toma la más ¿Puedo dejar? Listo Adiós hierro O la arena ¿Viste toda la arena que te trae? Toma Snider ¿Qué estás haciendo ahí adentro? Dice Chicos Yo Vengo un momentico Me están llamando Así que ya vengo la voz ¿Qué pasó? ¡Habla! Me quedé mirándote Quería ver cómo desaparecías lentamente No No desaparezco Me quedo ahí Protégueme Se le escucha todo ¿Sabes? Eh Vale Y ahora para hacer esto Necesito Esto así creo Esto acá O esto Así O quizás no ¿Sabes? Que a mí Mi memoria Para hacer las cosas De este modo Vale Esto es Witchery Filtro de vapor Del Witchery Vale No me interesa No me interesa No me interesa Bueno Por el momento No me interesa Pico Vale Pero yo busco Lo del Evilcraft Vale Aquí no Eso tampoco Eso tampoco Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco 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 Vale Evil Vale Vale Enter Y necesito Ver como se hacen Las cositas de metal Que van en la punta De la jeringuilla La jeringuilla Pero esto Bueno Me fijo acá Me fijo como se hace esto Al revés Exactamente Al revés Así Tengo 16 Así Y así Tengo 16 por 3 Que son 48 Y Mira Joder Estoy más despierto De lo que pensé Acá Agarramos esto Metemos esto Aquí Esto aquí Esto aquí Creo Y esto aquí Vale Y tenemos Buena cantidad De jeringuillas Y así Ponemos esto 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 Y esto Y tenemos Una jeringuilla De 25.000 Vale Y ahora Supuestamente Hacemos así 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 Probable Cayó de muy alto Cualquiera Pensaría que Un super Sali Se me está Congelando Un solo Dedo Lo demás No Un solo Dedo Que es con el que Le doy Click El necesario Se pueden creer Que Ah no Ahí está Vale Ahí Y me faltaba Una Que yo tire vacas Desde otro lado Pero creo que No murieron Como tal Vale Y creo que Ya estaríamos Voy a fijarme Si puedo hacer mochilas Que no creo Que sean tan Difíciles De hacer A ver Este mod Tiene Mochilas A ver Back Me imagino Que será Vale La backpack Normal No me muestra el crafteo Aquí si Un cofre Dos tanques Oro Y una bolsa De dormir Los tanques Se hacen Con cristal Y dos de hierro Y necesito Dos Cristal Y dos de hierro ¿Qué es lana? No Cristal Y dos de hierro Eh Más cristal Hay aquí Hierro Tengo Cristal Eh Más cristal Aquí Esperen Hacemos así Snyder Se fue A chingarla No sé No sé Qué está Haciendo Ahí está A chingarla Güey Eso Muy bien Snyder Felicidades Estoy haciendo Hala Hace ruido La mesa Hace ruido La mesa De crafteo En bolsa De dormir Se hace con Tres alfombras Y una de lana Y aquí viene La pregunta Snyder ¿Tienes lanas Encima? No tengo Lanas Con eso te digo Todo Me cajo En diez Eh Vale Parra Back Voy a buscar Bueno Ve a buscar lana Así nos hacemos Una mochilita Y una botica De pétalos ¿Tienes oro? Eh No Justamente En eso estaba pensando Espera Yo Yo bajo la mina Encuentro oro Y me hago TP A ti ¿Vale? Vamos a pensarlo Mis ideas Ve buscando Si mis ideas No son las mejores Del mundo Pero Si que en algún momento Funcionarán Que en algún momento ¿Eh? Voy a romperle Los faroles A los aldeanos Y ya puede estar Es que tienen lana negra Ah vale Es que tienen Lana negra Pobrecitos Los aldeanos Ya nada Quedará oscura Y se les van a comer Los zombis Extraño el mapa Eso si El Waila Lo pusieron ¿Sabes? El Wawla Este es el Wawla ¿No? Si este es el Wawla O pusieron todos Los Wailas Que habían Por si uno No No Acá hay otra Lamparita Uy Me da risa Porque algo Se mueve Encima tuyo En la superficie En En el Minecraft Y te llegan Las partículas Hasta abajo De todo En la mina Sabes que eso Puede estar bueno Como un método De prevención Para que no te roben ¿No? Porque me parece Al fin queijo este tipo Que después lo busquemos Lo va a buscar Lo va a buscar Alguien que como no semos Como tu yo Vengan presentar Dios mío Y sigue Eh Después 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 ¿Sabes? Nos dice Son dos youtubers Argentinos Porque Porque a ti No te reconoció Como youtuber De otro lado ¿Sabes? ¿En el de? Uy forja ¿Tú cogiste la forja? Sí creo que sí Esto debe estar más pelado Más pelado Creo que encontré Pues no Ah no Sí, sí, sí Sí, sí La legua se notó Un break Dejase una de lana Tengo un problema No se puede hacer Una mesa de crafteo Con pidana ¿No? Mmm Ah El intento El intento Estuvo bueno Para qué Me tepean ¿Qué pasó? Me tepearon Uy Las cosas No, no, no P En A la mouse Vale ¿Se tepearon? Sí Me cago en todo Ah Dale barra back Sí, pero Termina en un agujero ¿Sabes? No importa No importa No importa Ay Dios mío No me puedo creer Ah Un agujero Sí Me lo imaginé Me imagino que tendrás un pico La par de hermoso ¿No? Sí, yo sí Espera, ya voy Está buscando la lana Pero no Ahora las cosas Qué bien Voy Voy, voy, voy TPA Vamos Ah, no Si tengo piedra ¿Puedo subir con piedra? No puedo No puedo Así de fácil No puedo Espera, el nether Que salgo de un agujero Que si no No vamos a poder salir de aquí Ahora sí Listo ¿Presentamos? ¿O qué? Eh... Les podría poner Yo ya los presenté Manga de warrod Pero bueno Vamos, vamos, vamos Las cosas, las cosas Las cosas ¿Tú me pegaste? Ah, no El que me está pegando Es este ¿Cómo me pegaba desde arriba? Bueno, bueno, bueno Bueno Las estrellitas de colores Bueno Las estrellitas de colores Me la diste más tú Que el bicho, ¿no? Me la diste más tú Que el bicho Hola ¿Tienes pico? Unísimo Busquenme Para hablar En Usus Videos Joder ¿Qué está grabando? Es la mouse Puedes Eh... ¿Puedes venir, Enether? Uy Chinga, Madre Aquí, aquí, aquí Mira, mira Ah ¿Me escuchás eso? Un eco Mira, mira esto Mira, mira Arriba Arriba No, 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 no Que me lleva Me lleva a la cuesca Vale, enether Ven, ven, ven Ven, enether Es nether, aquí ¿Tienes pico? Dale Que brilla Que brilla Bueno, no lo pongo Bueno, entonces sube Que están las cosas arriba, enether No, no te gastes el pico, enether Que tenemos que salir de aquí ¿Masí? No, no Y claro ¿Cómo crees que vamos a salir de aquí? ¿Y no te acuerdas por dónde viniste, cabrón? No Me cago en todo ¿Cómo crees que me acuerdes que tengo memoria de pollo? Por acá viniste Bueno Bueno Ojo que el tipo me va a ahogar, eh Ojo Se viene Se viene Y no tengo el tarso Mis cosas, cabrón Mis cosas Vamos, vamos Estoy bien, enether Escucho Ahí es nether Que me voy a ver No, 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 no Ya sé que quiere ver enterrado Pero bueno No me la saques Antes de que yo suba Es nether Que en un momento se va a cortar Cabrón Sécame eso de arriba Es nether que le esté pegando con la mano Vámonos Vámonos Me parece una maldita musaraña Cabrón ¿Encontraste oro? ¿En serio no encontraste? ¿Encontraste lana? Bueno, sí, la lana, sí Bueno, hazte una botica de pétalos Bueno, ¿cómo manda mi capital? Viste, es más fácil Quita la jeta ahí Quita la jeta Quita la jeta Quita la jeta Quita la jeta Vale Ahí Ahí estamos Ah, por cierto, lo único que se me ve de DRECO es el brazo Sí, sí Ah, por cierto, un minutito La flora postal I ¿Por qué le pusieron un nombre en inglés? Si los chicos estos se notan de acá la legua que no saben mucho en inglés, pero bueno, basta. Sí, sí, déjalos. La mayoría, eh. Puedes coger cosas así, no es fácil. ¿Metiste las cosas en la botica de pétalos? Sí, ya. Vamos, coge todo eso. Coge esto. Coge esto. Coge... Coge esto, ¿no? Toma, cómetela entera. Y subamos. Vale. ¿Eh? No, mi cubo, sí. ¿Quién iba a decir que...? Vámonos. Ay, la que me cuesta la del agua. Vámonos, maos. Se quedó atrás. Y mucho, eh. Vámonos, ese es mi la maos. Ese es mi la maos. Capaz de caerme ahora, ¿sabes? Voy a quitar el agua. ¿Qué dice el de cuerda, cabrón? Ay, que me caigo. Ay, que me caigo. Ay. Ay. Ahí está. Ahí está. Ese es mi la maos. Y ahora quitamos la entrada de nuestra cueva. ¿Y a dónde vamos? Y ahora se tira otra vez. Vale, ¿a dónde vamos en eso? Sí, vamos a explorar. Lo bueno es que ya puedo coger flores y no tengo que tenerlas en el inventario. Hola, señor araña. Alá, qué lindas las partículas de la muerte, ¿verdad? Bueno, bueno. Cabrón. Quería ver. Eh, le quería mostrar a la gente que salen partículas de todos colores. Ahorita también yo voy a mostrar mi video. Tú tranquilo. Ahorita también voy a mostrar mi video. Ja, ja. Vale, terminamos este y empecemos el tuyo. ¿Querés? Eh, no. El mío por la noche. Ah, bueno. El tuyo por la noche. Ay, como te gusta que te lo den por la noche. Ja, ja, ja. Ese es mi niño. ¿Vas a llegar el episodio por acá? Eh, no. Faltan diez minutos. Yo les prometí a la gente una hora y pico y te van a tener una hora y piquito. ¿Vamos a buscar entonces terreno? Sí, sí, por favor. No, eso tampoco, Nader. Te pasaba este macho. Me encanta el sonidito de la espada. Sí, como tipo Samurai. Samurai es mi huevo, que así no suena una espada en realidad, pero bueno, me cacho en todo. Que yo la espada... Bueno, yo la había hecho en las películas, tú que me vienes a contar. Te iba a decir una cosa, que la primera vez que usé la espada, la que me dieron de hierro, no hacía el sonido que hacen en las películas, yo me quedé todo como diciendo ¿Y esto? A mí me prometieron otra cosa. Creo que nos vinimos al spawn. Bueno, no sé, no somos los tipos más inteligentes, pero sí los más apuestos. Gracias. Pues genial, bueno. Mira, vamos para atrás del spawn, que nadie tira para atrás. Flores marrones, Nader. ¿Dónde? Ahí, al lado tuyo. Al lado tuyo. Yo estoy en el spawn. ¿Pero qué haces en el spawn? Sal del spawn, Nader. Me cacho en 10. Espera, que me buqueé. Aquí, Nader, mira. Aquí, ¿me ves? Sí, 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 ya te vi. Aquí, flores marrones, agárrala que tú tienes la bótica. Ah, bueno, no sé si se puede, porque está cerca el spawn. Así se puede. Si protegen de una forma estos tipos... Que hay gente que protege a mansalva, entonces pues ya no sé. Sí, sí. Cómo son las balas acá. Vale. Te sigo. Voy por la orilla del río. Por la orillita del canal... ¡Uy, mira! Vamos a notarlo en el nader antes de que se reproduzcan. Pero, ¿dónde estás, cabrón? Aquí, detrás de los árboles. Mira, tengo vista directo al spawn. ¿Qué árboles? ¿Qué árboles? Ey, ey, ey. ¿Qué me viste? Estoy encima de un árbol. Bueno. Creía estar sano. ¿En el nader? Te veo. ¿Me ves? No te veo. Estoy al lado del enadínito verde. ¿Qué árboles? Vale, todo. ¿Cómo? ¿Qué verdad? ¿Viste que había como un laguito? Mirando el spawn. Toma respuesta. Aquí está, ¿no? Sí, aquí está. Y le pega el enano y me pega a mí. Ya entendiste lo que dije del enanito verde, ¿no? Cada vez más talón de que se reproduzcan. Le hemos agarrado una tira a esos tipos. Pero te me pierdes, cabrón. Espera. ¿Dónde vas? Corriendo para atrás del spawn. Ahora sí, ahora sí, ya derecho. Corre. Tampoco te me lo pongas enfrente, ¿sabes? ¿Qué? ¿Eh? ¡Gris, gris, gris! Es nether, es nether, es nether. ¿Dónde estás? ¿Pero acá? ¿Pasa todo? Estoy con las flores grises. Hay flores grises que son las difíciles de encontrar. Aquí, aquí. ¿Nether? Mira el tag. Busca el tag. Atrás tuyo. Acá, es nether, mírame. De frente. Atrás. Aquí hay las flores. Eso, vamos. Mira. A lo que encontré. ¿Qué encontraste? ¿Nether? ¡Pero joder! La mamá, movete un poquito. Moves, culite. ¡Hala, mira! Mira la dungeon. La dungeon de la bruja. ¿Estás bruja como bruja? ¡Ah, mira! Nos van a poner cuadrados, nether. Madre lo que está con... Igual creo que está bien, ya la hizo, ¿no? Creo que está tocando matarla con un pico, si no estoy mal. Está muriendo, ¿eh? Está muriendo la señora. Porque la estoy matando. Ah, sí, sí. ¡Ah! Sí, sí, le estamos matando. ¡Hala! ¡Toma! Bueno. Buscan la boca. Igual nos acabamos de meter en camisas de 12 varas. O adentro de un múltiplo de piedra. ¿Y mis cosas? ¿Y la bruja? La bruja de los huevos, ¿eh, nether? ¿Y mis cosas? ¡Ah! Bueno, encontré las brujas. ¡Encontré varias! ¡Ostras, nether! De aquí no salgo. De aquí no salgo, nether. Saludame a mi familia. Joder. Eh, nether. Tapa, tapa. ¡Tapa, tapa! ¡Abre! 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 ¡Ábreme, nether! ¡No! ¡Nether! Así se empezó en un episodio mucho. ¡Puede! ¡Ah! Abre, y sigue. No, nether, acéptame el TP ahora cuando te pida, ¿vale? ¡Señora, no tan fuerte, Dios! ¿Y si te haces TP a mí, cabrón? En vez del barrabac. ¿Encontraste mis cosas? No. Bueno, ¿las tuyas? ¿Las tuyas las encontraste? No me jodas, es una hora y pico, ¿eh? En vez de aceptar el TP, por favor. ¡Ya voy! Bueno, eh, está sin nada, ¿no? Yo no, yo sigo con mis cosas. Ah, bueno, ¿y las mien? ¡Ah! Veo las brujas, pero no. Yo diría que hubiese sido bueno esperar a que esta mujer desapareciera, ¿sabes? ¡Ah! Vale, mmm... Como que las cosas... Bueno, me acabo de quedar con experiencia. Vale, voy a jugar, voy a jugar un poquito. Me voy, me voy, me voy, me voy, no quiero perder mis cosas. Sí, como la Maos, ¿no? Sí, justamente de esto estaba hablando. ¡Ja, ja, 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 ja! Vámonos, no, Maos, resignémonos. Sí, sí. Resignado estoy. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, denos un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio de... ¡Magic a la cuadrada! ¡Magic Craft! ¡Magic Craft! Así que nada, chicos, espero que les haya gustado mucho. Un buen like y nos vemos en el siguiente episodio. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. ¡Chau, chau! ¡Chau!